nueva amenaza mexicanos y mexicanas por parte de donald trump contra el gobierno de méxico es más contra todos nosotros los mexicanos dice que este país pequeño dice país pequeño se aprovecha del país grandotote de eeuu bueno y ahora sí que se fue contra los de eeuu contra los empresarios contra los inversionistas que les había dicho aquí mexicanos y mexicanas que cualquier tipo de amenaza o advertencia o insultos contra nuestra nación aquí los vamos a estar señalando ya sea donald trump por parte del partido republicano o kamala harris por parte del partido demócrata no importa de cuál sea bueno en este caso donald trump amenaza a john deere si ubican esta compañía es la que hace los tractores para los campesinos es una son unos tractores de color verde que tienen en su logotipo como unos cuernos de un animal no sé si sea un venado o la silueta de un venado pero bueno se llama john deere este es una de las marcas más grandes de eeuu en cuestión de industria para el campo no solamente en eeuu en todo el mundo se vende en muchos lugares bueno esto es un un ejemplo de lo que ya le sucedió siendo él como presidente lo que pasa es que ahora pues está trae la la política de que sigue con el proteccionismo les advierte que si se traen para méxico la industria si vienen acá méxico a abrir nuevas plantas les va a poner una tarifa de hasta el 200 por ciento y no solamente a los a los empresarios estadounidenses también amenaza a los chinos ahora sí que cuando eeuu va ganando en el mercado en el capitalismo ahí sí ellos aceptan y promueven esto de que no el capitalismo el consumismo todo se arregla con él con la competencia pero si es al contrario si china les va ganando el mercado si china los va ganando en la competencia ahí sí ya no no dicen este mensaje cuál es el que mencionan sobre todo donald trump no vamos a poner tarifas vamos a sancionarte no vamos a dejar que crezcas bueno así se les cae el discurso a estos capitalistas sobre todos los libertarios de que supuestamente el mercado rige todo con el mercado se sobrevive a cualquier cosa trump interpondría aranceles a john deere a los mismos empresarios empresarios estadounidenses vamos a escucharlo i just noticed behind me john deere tractors i know a lot about john deere i love the company but as you know they've announced a few days ago that they're going to move a lot of their manufacturing business to mexico i'm just notifying john deere right now if you do that we're putting a 200 percent tariff on everything that you want to sell into the united states so that if i win john deere is going to be 200 percent they think they're going to make product cheaper in mexico and then sell it in for the same prices they did before make a lot of money by getting rid of our labor and our job ahí está la amenaza sobre todo a los empresarios estadounidenses a la marca john deere le dice textualmente si yo gano todavía ese es el si yo gano voy a poner 200 por ciento en tarifas a todo lo que hagas en mexico y lo quieras vender aquí en eeuu pues de esta manera tratando de disuadir a la empresa estadounidense john deere de que no traiga sus fábricas a mexico pero lamentablemente para trump mexicanos y mexicanas esto ya le sucedió el gobernando una compañía de que hace aires acondicionados que se llama carrier no sé si se acuerdan de esa de eso lo que le ocurrió también el mismo escenario que se iban a traer fábricas para acá méxico hizo la misma amenaza y bueno al último ni no pudo detener esto que sucedió que al fin se vinieron para méxico esta empresa claro hay una parte que se quedó pero no pudo detener completamente lo que sucedió él siendo presidente mexicanos y mexicanas aquí ni siquiera todavía es presidente aquí está amenazando con 200 por ciento de aranceles si es que queda y ahorita al último se lo voy a poner para recordar ese ese ahora sí que fue su bandera de campaña esa compañía en aquel entonces en el 2016 carrier de eeuu trump amenaza a john deere con disparar aranceles a sus productos si traslada producción a méxico el mismo escenario la misma situación en cuenta cambian el nombre de la compañía en vez de que sea carrier ahora es john deere pero también cambia la situación de que en aquel entonces era presidente siendo presidente no pudo detenerlo el republicano amenazó al gigante de maquinaria agrícola con imponerle un arancel del 200 por ciento y es que también él traía esta supuesta propuestas de proteccionismo propaganda también en aquel entonces cuando se lanzó por primera vez pero solamente fue con esa compañía muchas empresas también se fueron de eeuu o sea como que fue más el show pero también él también de alguna manera promovió pues el globalismo que se salieran de eeuu las empresas estadounidenses y ahora con el temec pues está esta cuestión que tienen una guerra arancelaria una guerra comercial con china y pues están se están trayendo todas sus empresas que están en china a méxico por eso eso significa nearshoring o sea que tenemos cerca nuestras empresas pues aquí se están estableciendo en méxico y además pues es un tratado de libre comercio entre méxico canadá y eeuu que nos complementa y todos nos en todos nos ayudamos entre todos pero bueno el donald trump el trompetas como le dicen algunos de ustedes aquí en los comentarios pues trae esta estas políticas extremas pues para ganar el voto republicano y alguno que otro demócrata el expresidente donald trump y candidato republicano a la presidencia de noviembre amenazó en las últimas horas al gigante maquinaria agrícola john deere con aprobar fuertes aranceles a la importación de sus productos si decide trasladarlas trasladarlas parte de su producción a méxico y pues ya lo escuchamos ahorita john deere advirtió a principios de año que iba a despedir a 503 trabajadores de su planta de linoise y otros otros 310 de la fábrica estadounidense de iowa para mantener la eficiencia operativa del grupo en un contexto de aumento de los costos y la disminución de la demanda así anunció la adquisición de varios terrenos en méxico para trasladar parte de la producción actual que lleva a cabo en el suelo estadounidense en respuesta al republicano en respuesta al republicano john deere reiteró a través de un comunicado que está comprometida con la fabricación en eeuu tras poner en valor una inversión de más de dos mil millones de dólares en plantas en el país desde el 2019 o sea siguen ellos invirtiendo en eeuu pero para que vean cómo está la cuestión política la politiquería como dice el presidente amblo porque hace un anuncio que va a traerse plantas también para acá para méxico y ya empezar a despotricar de que sigue méxico aprovechándose de los estados unidos como lo ha dicho anteriormente donald trump durante su intervención al foro de pensilvania trump acusó también a china que ahorita no vamos a ir a eso también de incumplir un acuerdo para comprar 5 50 mil millones de dólares en exportaciones agrícolas estadounidenses y prometió plantear el asunto al presidente xi jinping si el republicano vuelve al despacho oval de la casa blanca y bueno les decía ya escuchamos que amenazó a esta a esta compañía estadounidense yondir con el 200% pero qué pasa con méxico qué pasa con china sobre todo esa conexión que tenemos con los chinos porque ellos también están haciendo grandes inversiones aquí en nuestro país es de los países que más le ha invertido a méxico después de eeuu y alemania japón es de los que más le ha metido sobre todo fábricas de autos chinos eso hay que tenerlo en clave de mexicanos y mexicanos y mexicanas el candidato republicano insiste en sus mensajes proteccionistas como receta de política económica trump amenaza con aranceles del 100% a los coches importados de méxico trump redobla su apuesta por el proteccionismo económico como argumento electoral dice pondremos un arancel del 100% a cada coche que cruce a través de la frontera mexicana afirma durante un acto sobre la economía en georgia los grandes fabricantes estadounidenses producen coches en méxico incluso su aliado y los más tiene planes para construir una gran fábrica en el vecino del sur de eeuu aunque por ahora está en suspenso bueno el presidente amlo antes de que se vaya hace algunos meses hace como un mes mejor dicho pues le advirtió de todo esto que de toda esta retórica a donald trump de que si quiere imponer esa receta que está pronunciando que está expresando mejor dicho de cerrar la frontera de quitar las empresas bueno pues va a ser un caos en eeuu va a ser casi casi un momento de revolución un momento de levantamiento de casi casi va a llegar a una a una guerra entre esa nación porque porque él también de esta manera amenaza con cerrar la frontera el presidente amlo le dijo nombre cierras la frontera un mes y se te acaba el país literal él cree que con estas amenazas pues le va a afectar a méxico claro nos va a pegar pero también eeuu va a sufrir más perdón igual o peor así literal porque somos su socio comercial número uno ahora méxico está en una mejor posición para negociar porque eso es lo que le gusta a donald trump bueno supuestamente ahorita está muy amenazador recuerden que donald trump hasta escribió un libro el arte de negociar entonces de esta manera mexicanos y mexicanas méxico ahora está en una mejor posición para justamente negociar esa cuestión y eso lo va a lograr el canciller bueno ex canciller marcelo ebrard que ahora es secretario de economía con claudia shimbau bueno vamos a escuchar otro de los de las amenazas de donald trump y ahora con china que China is right now building major auto plants in Mexico. Did you know that? They were going to start with me. I said, no, if you do them, I'm putting a 200% tariff on every car. And they decided we'll pass. Then they said, wow, now we can build Trump. We won't have to worry about him anymore. Oh, here I am. Here I am. Here I am. We're leading, leading in the polls. We're leading by a lot. We're leading by a lot. They said, oh, we don't have to worry about him. No, they have to worry about me. That's why they don't like me. You know, they used to like Obama. They used to like, they like Biden. You know why? Because they got away with murder. That's why they like Biden. Bueno, pues ya lo escucharon. Pues le echó mucho a Obama, Biden. Que decía, yo estoy lidiando, estoy liderando bastante en las encuestas. Bueno, pues ya está muy empatado con Kamala Harris. ¿Qué otras cosas ha dicho? Vamos a recordar. Mexico has really taken advantage of our country. They want 200, they want billions of dollars just to talk. They wouldn't say that with me. They wanted, I think, $2 billion to talk, right? We will talk. We want $2 billion before we even start. That wouldn't happen with me. I would say, oh, really? Is that right? That's the end of trade with Mexico. And they would say, sir, we will give you $2 billion. How about that? So I'll send Kamala's illegal aliens back home and wants to be the president of the United States. She's vice president. She could do it. She's in charge of the border. She could have closed up the border. She should have closed it up. They could have told Mexico, if you don't do it, we're not going to have trade. We're not going to deal with you. We're not going to let you sell your cars into the United States at these ridiculous... They took 32% of our car industry over many years. They're building some of the biggest car plants in the world right now in Mexico. It wouldn't have happened with me right now in Mexico. And China's the one building them. They think they're going to build, make these cars, and then release them into the United States without tax. It's not going to happen. We'll put 100% to a 200% tariff. We're not going to let it happen. No vamos a dejar que pase. Bueno, esas son las amenazas. Nuevamente, pues ya escucharon lo primerito, da México. México es… No, ahora sí que México lo tienen aquí en la puntita de la lengua, sobre todo ahorita en la carrera presidencial en Estados Unidos por parte de Trump y claro también por Kamala Harris. Ya les he mostrado las noticias también que ha dicho ella. Bueno, aquí da un ejemplo de que un amigo de él está construyendo pues una planta muy grande, pero le pregunto, oye, quiero hacerla… ¿Por qué no la quieres hacer acá en Estados Unidos? No, es que en Estados Unidos ya no, en México. A lo mejor se refiere a Elon Musk, el que va a poner la fábrica de Tesla en Nuevo León. Pero para que vean cómo toda es esta retórica de que supuestamente México se está llevando los empleos. Ese es el mensaje que está haciendo Trump en estos momentos, de que los estadounidenses están perdiendo el trabajo porque todos los empleos se vienen para México. Y al contrario, hay mucho trabajo allá en Estados Unidos, pero hay unos trabajos que ya no los quieren hacer los estadounidenses. Y hay otras cosas como lo que dijo el presidente AMLO de esta cuestión, de que si se hacen allá los autos, bueno, pues el cliente, los estadounidenses, pues van a tener que pagar entre 10 y 15 mil dólares más. Eso es lo que les va a costar si los hacen allá en Estados Unidos. Por eso se vienen de alguna manera para acá. Y sobre todo, lo que vienen siendo los autos chinos, lo que acabamos de escuchar, de que les advierte Donald Trump, de que China piensa supuestamente aprovecharse de querer hacer aquí los autos y como México es parte del Trato de Libre Comercio, de esa manera van a entrar al comercio, al mercado estadounidense. Y dicen, no, ni se les ocurra porque les vamos a poner el 100, 200 por ciento. Bueno, el problema de eso, mexicanos y mexicanas, es que los consumidores estadounidenses les gustan la tecnología y la innovación que traen las trocas, sobre todo las trocas, que es lo que he visto chinas. Hace poco vi un canal que hace reseñas y videos de trocas de todo tipo. Bueno, pues se toparon con una troca de BYD, de esta marca china hecha en México. Bueno, vinieron hasta El Paso, Texas. Acuérdense que El Paso, Texas es frontera con Ciudad Juárez. Y tenían la troca BYD, la nueva, la BYD Shark, que es una mezcla híbrida. Es de combustión interna y también con baterías. Y las estaban comparando con las que les venden a los estadounidenses, las que son estadounidenses, la Cybertruck de Tesla y por ahí otra eléctrica, que no me acuerdo el nombre, y estaban haciendo las comparaciones, pero vieron muchas cosas que a ellos les gustaban y que ellos tenían la mala concepción de la calidad y se quedaron impresionados y dicen, si esto le pedimos, mejor dicho, dijeron, si esto entra al mercado estadounidense, se caen las compañías, las compañías de Ford, las compañías de GMC, la compañía de Chevrolet, que es la misma GMC. O sea, todas las marcas estadounidenses, ¿por qué? Porque no dan la calidad y el precio, sobre todo. No es porque tengan malos productos, es la cuestión del precio, sobre todo. Acuérdense, así es supuestamente el capitalismo, el mercado que todo se rige, en la cuestión de que, bueno, si tú me estás ofreciendo un producto y alguien lo saca con la misma calidad, pero el precio es más bajo, ¿qué va a hacer el consumidor? Bueno, pues se va a ir con el producto que tiene muy parecida calidad, pero al costo más bajo. Y en los últimos dos, tres años, después de la pandemia, los precios de los autos, no solamente en Estados Unidos, en México han subido tremendamente. Entonces, ven, están haciendo la reseña y están de que, bueno, la Cybertruck de Tesla costó 100 mil, o cuesta 100 mil dólares. La Rivian, una también estadounidense, ya me acuerdo el nombre, costó 90 mil dólares. Y luego ven la troca china, la BYD Shark, y se cuesta 49 mil o 50 mil dólares, la mitad de precio, mexicanos y mexicanas. Entonces, pero son estadounidenses los que están haciendo la reseña. Imagínense cómo están de que, híjole, o sea, nos gusta, tienen así cuestiones de observación, de que le dan a la empresa, pero les gusta el producto. Por eso son los aranceles mexicanos y mexicanas, porque pues saben que estas empresas no quieren innovar. Bueno, en este sentido estamos hablando de las empresas estadounidenses, de los vehículos, no quieren innovar. Y con esta manera, pues China les va a tumbar el mercado, así de una, de un fuerte golpe, así que ni ellos se van a dar cuenta. Por eso es lo que está tratando de evitar supuestamente Trump. Pero fíjense, ya los mismos estadounidenses ya los están pidiendo los autos. Bueno, en este sentido, las trocas, porque se utiliza mucha troca allá en Estados Unidos. Así, lo vi hace poquito, vi todo el video, y la verdad, muy buena explicación, pero sí, desde el punto de vista estadounidense, les gustaron. Y ya cuando ellos empiecen a ver este tipo de autos, de trocas, pues lo van a empezar a pedir, lo van a empezar a exigir, porque ya no les alcanza para poderse comprar un auto tan grande o un auto tan caro por supuestamente que la inflación y después del COVID se dispararon los precios de los autos, poniendo un ejemplo, una troca hace tres años, una Ford Lobo en Estados Unidos costaba 50 mil dólares. Hace tres años, antes de la pandemia, ahora cuesta entre 70 mil y 80 mil. Viene una troca de tamaño mediano, China, con buenas características, a 50 mil dólares. Entonces dicen, híjole, pues es que está muy bien equipada, tiene buena calidad. La calidad y la tecnología fue lo que les sorprendió. Bueno, esta es la fábrica, mexicanos y mexicanas, que el mismo escenario, lo mismo que le leí al principio, nomás cámbienle John Deere a Carrier, la fábrica que hace aires acondicionados, que en su momento, él siendo presidente, no pudo lograr su objetivo de que se quedaran allá en Estados Unidos. Dice, la fábrica que Trump solo salvó a medias. La compañía Carrier, símbolo de la deslocalización de empleo, comunica que despedirá a casi la mitad de la planta ese año. En aquel entonces fue en el 2017. Pasan los días en la presidencia de Donald Trump y cada vez queda más claro que su promesa, escuchen muy bien, que su promesa se queda casi siempre a medias. El ejemplo más sonado es el de Carrier, la compañía que fabrica aparatos de aire acondicionados, se convirtió durante la campaña electoral en el símbolo de la deslocalización del empleo manufacturero. El video de los directivos anunciando que trasladaban la planta a México se hizo viral, la decisión iba a llevarse por delante 1.400 empleos. Trump aprovechó para poner a la campaña en el centro de su retórica proteccionista, que estamos viendo en estos momentos, el mismo libreto y cargar de paso contra su rival demócrata para apoyar acuerdos comerciales como el NAFTA. En aquel entonces era Hillary Clinton, que mermaban el empleo para así conseguir impulsar su carrera hacia la Casa Blanca. El empresario convirtió en político, ganó las urnas y en su gira de la victoria hizo parada en Indianápolis para anunciar en la sede de Carrier que había logrado un acuerdo para salvar 1.100 empleos. Hubo más. Bueno, pues esta cuestión fue a medias. Logró que se quedaran, pero también no pudo detener que se vinieran a México. Y esto es lo más seguro que le va a pasar con John Deere si es que gana. Si es que gana, porque si se va al extremo de los 200%, bueno, pues ya en ese caso México va a estar preparado ya a John Deere a ver cómo le hace mexicanos y mexicanas. Bueno, espero que les haya gustado la información, compártelo, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.